Gracias Laurita, una mañana tranquila para volar, dice que lindo, donde no está tranquilo es en el despacho, en los despachos del Ministerio de Economía, hay una variable que empiezan a monitorear con muchísima preocupación y tiene que ver con lo que está pasando con el precio de las hojas, se derrumbó casi 25% desde diciembre del año pasado y está en valores en los que hacía muchos años que no se lo veía, ayer incluso llegó a perforar los 350 dólares la tonelada, ¿Te acordarás tal vez cuando hablábamos de la mega soja, 600 dólares la tonelada? Y es preocupante para la Argentina cuando cae el precio de las hojas porque tanto el ingreso de dólares para el Banco Central como la recaudación fiscal, es decir, los impuestos que cobra la Argentina, bueno, dependen en gran medida de lo que ocurra con el precio de las hojas. Para analizar las perspectivas y qué tanto nos tenemos que preocupar nosotros los ciudadanos y a pie por lo que ocurre en el campo y en los mercados internacionales con el precio de las hojas, tenemos en línea a Luis Subizarreta, él es titular de la Asociación de la Cadena de las Hojas. Muy buenos días Luis, muchísimas gracias por atendernos. ¿Nos preocupamos con el precio de las hojas? Buen día y sí, la verdad que es nuestro principal producto de exportación por lejos y bueno, la Argentina hace muchos años, como bien decías, es dependiente de lo que pasa con el mundo de la soja y hay un motivo claro que es las buenas producciones que ha habido y el panorama optimista que hay en Estados Unidos en cuanto a la cosecha, ¿no? O sea, una buena cosecha, por suerte la demanda sigue firme, digamos, desde ese punto de vista, está sostenido la demanda de soja, pero bueno, cuando se produce mucho, evidentemente, los precios, hay más ofertas, los precios bajan y tenemos problemas. Pero lo que te quiero decir es que la situación de fondo, digamos, el mundo demandando alimentos en forma creciente está y en estas situaciones de buen clima los precios bajan, pero siempre pasa algo que deja de llover, digamos, bueno, los precios lamentablemente están atados al clima y acá lo más importante es que tengamos lluvias pronto, que nos permitan una primavera húmeda que haga que, bueno, nuestra próxima cosecha también sea buena, ¿no? Recordemos que hace un par de años sufrimos, teníamos precios altos, pero una producción muy baja. Luis, y pensando no solamente en las cuentas públicas, en la recaudación, en las reservas, pensando en los productores, ¿este precio en qué lugar los deja? Digamos, pensando en recuperar lo que invirtieron para producir. Y bueno, complicado, porque además se suma otro problema que es el aumento de algunos insumos, digamos, los precios de los principales insumos, uno de los cuales es fertilizante, están firmes. Entonces, los números de los productores obviamente han empeorado, depende de las zonas, ¿viste? La productividad, los fletes, la logística interna, pero obviamente que estamos todos preocupados. Y recordemos que la cadena de soja siempre ha sido discriminada porque tiene una carga fiscal enorme. Y eso, bueno, contrariamente a otras cadenas económicas del país, el peso de impuestos que tiene la soja es más del 50% del valor. Entonces, el productor recibe un precio ahora con esta baja que, bueno, creo que en muchos casos no le alcanza. Que deja la rentabilidad muy finita. Bueno, Luis, hay muchísimos cálculos a partir de ahora de, bueno, en definitiva va a haber que corregir las estimaciones. Se sabe que todavía queda mucho por liquidar de la cosecha, de la actual cosecha. Y se empiezan a corregir las proyecciones. Bueno, de las 50 millones de toneladas que se produjeron, ahora tienen un valor muy diferente. ¿En cuánto calculan ustedes las pérdidas respecto de lo que se estimaba? No respecto del año pasado, que sabemos que fue un año realmente horrible, pero respecto de lo que se estimaba, ¿cómo calculan las pérdidas? ¿En cuánto? ¿Cuánto las calculan? Mirá, bueno, hay una parte importante de la cosecha que ya se liquidó, ya se vendió. Quedará, bueno, hay distintas opiniones, pero queda una parte. El productor, viste, yo veo que está todo el mundo muy preocupado con el ritmo de venta de los productores. Los productores también necesitan pagar cuentas, con lo cual van vendiendo en un promedio poquito más, poquito menos. La buena noticia de que quede también soja es que el gobierno va a seguir recibiendo dólares en lo que resta del año. Con lo cual, bueno, yo no veo una situación tan poco dramática. O sea, hay superávit comercial por parte del Estado y, bueno, lamentablemente son menos dólares, como bien decían. Pero, bueno, creo que los precios en algún momento retomarán esa senda porque, como te decía hace un rato, el tema de fondos está demandando. El mundo sigue demandando. Luis, le agradecemos muchísimo este contacto. Que tenga muy buenos días. Gracias por el contacto de ustedes. Un abrazo grande. Gracias.